Que no luta, 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 don Antonio, dime el primero sobre el partido del que jugó Boca, el primero bajo la era mío, bueno, el primer tiempo fue ese tiempo, creo que nunca Boca jugó hace mucho que no veíamos un partido como este, el segundo tiempo bajó el rendimiento, pero yo creo que el segundo tiempo fue excepcional, ¿cómo lo vio a Diego? Bueno Diego, jugamos prácticamente solo, lo vi bien, físicamente lo vi bien, comparado en el partido, cada pase de él era justo, pero la verdad que esperamos. ¿Tuvo oportunidad de saludarlo? Sí, sí, estuve con él, normalmente, no, por la edad de hoy, somos muy amigos, no decimos algunas cosas y todo, somos amigos, no queremos. ¿Pero te ha enojado por eso que se dijo en la semana de que Diego va a jugar en Boca después de junio? Estoy enojado con el que dijo eso, que ya hoy está haciendo publicidad política para el 95, pero esos no son hincha de Boca, ni fan de Boca, ni socios de Boca, son aventureros que quieren tomar una institución que está bien ahora y bueno, y después hacen lo que hicieron otros años atrás. Gracias. Gracias. ¡Cuánte boca! ¡No, no, no, no!